Música 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 Hem arribat a la neu i ara remuntem cap a Ligón d'Arnales i després se'l repulli a Batximanya. Aquí es veu Ligón d'Arnales, a 2.300 metres. Ara haurem de baixar cap a Batximanya. I hem mantingut aquí separació, perquè la parla és una mica dreta. Ara es veu, no, des d'aquí no es veu encara. Ara sí. La penya Chuans i el diente de los batanes. I per aquí, ara farem la baixada cap a Batximanya. Ara aquí treurem pells per baixar ja cap al refugi de Batximanya. Ara, abans encara haurem de remuntar. Aquí es veu el refugi de Batximanya i la pressa. I la penya Chuans. Ara ja estem al costat del refugi de Batximanya. Que està aquí darrere, es veu potser una miqueta a la taulada. I el flanqueig que hem fet una miqueta delicat. Ara hem vingut allà tots els de Quetzada preparant les pells per demà. Ara ja estem baixant per la presa Batximanya. Ara ja, a què fas una pel·licula? Y aquí vean cómo se han atfonado. Ahora ya dejen el estándar de bachimanya. Con que la neua encara está una mica dura, estén puxando las ganivetas. Estén de Bramatuero Bajo. Estén a sobra del estándar de Bramatuero Bajo. Y bueno, no podemos pasar porque está muy desfet. Y hemos de volver. Hemos de volver. Aquí tenemos el coll que nos llevará a la estándar de Bramatuero. Bramatuero Alto. Aquest es el pic de Serrato. Y por aquí espulla el estándar de Chuans. Y aquest es el estándar de Bramatuero Bajo. A ver, ayúd la bota. No, mira. No la bota. El apanyo. Molt bé. Cinta americana. Mira. Veus? Algun valent com l'Aldo puja amb ganivetas. Jo he posat crampons. Ui, ui, ui. Así que se sobra el Foto Alto. Sí. Sí. Ara estem suant bastant aquesta pujada cap al coll de Chuans. Fa molta calor. Estem Chuans. Chuans. Y aquest és el cerrato. Aquí darrera veien el viñemal. Està cansada. Buenos días. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Bueno, vale. Aquí veiem los dientes de los batanes, el collado de Chuans y el pic de Chuans y el cerrato de Herrera. Mira, capallà. Bueno, nos ve un baño de panticosa. Ahí, ahí, ahí. Aquí como en pistas, ya. Sí. Ahí. Te has pillado de ella, ¿no? ¿Eh? Te has pillado de ella. Sí. ¿Y por qué no me he traído? Aquí. El Jordi. Aquí está el Stein de la Baza. Aquest es el Stein de la Baza. O el Ibon de la Baza. Aquí ja la neu está más guarra, eh. I aquí sota ja tenim el balneari. Aquí está el armo negro. Aquí ya veo el balneari. Ahí está. Aquí está el armo negro. El Departamento del Calabino de la Baza. Aquí está el plan de comer.